Hola, soy Sara. ¿Qué haces, Sara? Ayudando a mi padre a pelar unos pajarillos. ¿Y qué son? ¿Qué pájaros son? Zorzales. ¿Y qué variedad son? Este es un ala roja, porque tiene alas. ¿Por qué lo sabes? Porque tiene alas rojas, ya lo he dicho. ¿Y qué más cosas? Este no tiene puntitas, como este. ¿Y el otro cuál es? Este aquí tiene una franja gris. A ver, señala bien. Ah, mírala, que es bien se ve. Y este no. ¿Y este cuál es ahora? ¿Y este qué variedad es? Y este más chiquitito. Este más grande. ¿Y este cuál es? Y este es el... Zorzal. Zorzal común. ¿Y cómo lo sabes? Porque tiene alas un poquito más naranja. ¿Y qué más tiene? Y tiene puntitas. ¿Y qué más? ¿Es más grande o más chiquitito que el otro? Más grande. Y aquí no tiene una franja. Ah, muy bien. O nada, sigue pelándolo. ¿Y qué más? ¿Y qué más?